Voy a cantarles un corrido muy inventado Sin calzones, sin calzones A ver señora, ¿qué tal canta sin calzones? Pa' que le diga algo a su hija Ay hija, canté sin calzones en la tele Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor Sin calzones, sin calzones Mira que las mujeres cantan sin calzones y les da gusto a él Sin calzones, sin calzones Ahora a ver las muchachas, las muchachas jóvenes y sexys La triste historia de un ranchero enamorado Sin calzones, sin calzones, sin calzones No, con enjundia Así que yo hay sin calzones, sin calzones Con enjundia, fíjese nomás cuál es la enjundia Caballero, enseñe la enjundia Que fue borracho para render el jugador Sin calzones, sin calzones, sin calzones Oye, en la tele, Chente Fernández o qué cosa Juan se llamaba y le apodaban charrasqueado A ver, es de que trae la cachucha al revés A ver, díganos la verdad ¿Trae la cachucha al revés o se sentó equivocado? Fíjense Esta frase es peligrosa porque dice Juan se llamaba y le apodaban charrasqueados Y como casi todos los mexicanos Era valiente y arriesgado en el amor Pues sí, así cualquiera, ¿verdad? Y luego lo que quisiéramos todos Déjame ver con quién No tengo las muchachas acá Por favor ¿Usted joven? ¿A quién? Pues que te cante aquí, yo ni lo conozco No, no es cierto Fíjate El sueño de todos los de aquí A las muchachas más bonitas se llevaba Sin calzones, sin calzones ¡Ay, cómo eres mandado, de vera! De aquellos campos no quedaban en una flor Sin calzones, sin calzones No, sí, está emocionante la canción Te lo juro, es una cosa tan prísima Abusados Señor Usted Que es tan vanido Este señor me gusta por vanidosos Tiene los ojos tan bonitos Que les puso vitrina, mira ¿Qué es lo que pasa? Fíjese Y un día domingo que se andaba emborrachando Sin calzones, sin calzones, sin calzones ¡Ese es su nombre! A la cantina le corrieron a avisar Sin calzones, sin calzones, sin calzones ¡Este lo agarré sin calzones! Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando Sin calzones, sin calzones, sin calzones La siguiente frase es peligrosa Son muchos hombres, no te vayan a agarrar Sin calzones, sin calzones Abusadas, muchachas, ustedes también No tuvo tiempo de montar en su caballo Sin calzones, sin calzones, sin calzones La siguiente frase también es de temer Pítole en mano, se le echaron de a montón Sin calzones, sin calzones, sin calzones Ay, a mí me pasa eso y me suicido Yo no me rajo, les gritaba, soy buen guy Sin calzones, sin calzones, sin calzones Cuando una bala le pegó por el pulmón Espérenme, espérenme, espérenme Porque ahora viene la parte trágica Gerardo, viene la parte trágica y emotiva Fíjense, como decimos en el teatro Donde yo se las pongo, ustedes la responden Es la parte emotiva, dice En una choza, muy humilde llora un niño Señora, por favor, no sé Sin calzones, sin calzones Y las mujeres se aconsejan y se van Sin calzones, sin calzones Solo su madre lo consuela con cariño Sin calzones Frase de tradicional mamá mexicana No ya eres niño, ya tendrás otro papá Sigue, sigue Y así termino de cantar este corrido ¡Párate hasta allá atrás! De Juan Ranchero, mujer y abuelo a un lado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrande Y me dejas un ancho, jamás me volveré a gozar ¿Estás segura? ¿Por qué dices eso? Porque siempre estuve contigo y no me casaré con ningún otro ¿No te casarías con nadie? No, mi vida entera, solo contigo O sea que yo sería el único infeliz Que además de morir, tuvo mala suerte También la pregada y sacrificada es la labor de un juez Desde los tribunales nos informa lo lamento ¡Vamos allí! De impacto gigante será el veredicto que va a entregar el juez, el famoso criminal Caco Robón Dígame, ¿cómo pudo ser tan cruel que además de golpear a su esposa le enterró un cuchillo? Porque cuando llegó la policía en alguna parte tenía que esconder el cuchillo Tantos delitos que se cometen a diario Sí, ayer leí que un hombre robó una enorme caja de fondos de acero Y se lo llevó al hombro ¿Una caja de fondos al hombro? ¿Y lo detuvieron? Sí, y al juez le dijo que fue en un momento de debilidad La mejor manera de evitar la delincuencia es estudiándose en un buen colegio, como este ¡Gracias! Gracias a ustedes El día de ayer les pedí ejemplos de inventos Y quiero saber qué me han traído Sí Yo traje este antibiótico para enseñar el invento de la penicilina Inventado por Lenny Sí Yo traje este maravilloso teléfono inventado por Graham Bailey ¿Alguien más? Sí Mi tío inventó un aparato para achicar a las personas Y también achicar a las cosas ¡Ah! ¡Qué increíble! ¿Y tu tío inventó eso? Bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Qué me trajiste? Le traje esta caja Tío, ¿por qué no le explicas a la profesora cómo lo hiciste? ¡Ja! ¡Bueno! ¡Bueno! Pero tú viste que no hacían estudiar en un buen colegio Sí A pesar que vivíamos en un barrio pobre Era tan pobre el barrio Que hasta el arco iris eran blanco y negro Y hablando de barrios Nuestra periodista Celera Mora Está en un barrio de la gran ciudad Normalmente una proposición matrimonial Se hace en una visita formal del pretendiente A la casa de Danú Buenas tardes Disculpe Pero vengo a pedir la mano de su hija Está equivocado Yo no tengo ninguna hija Esa joven rubia Hermosa Que he visto salir de compra Oiga Ella es mi esposa Y su esposa Y su esposa Y su esposa Entonces deme la dirección de su suegro Y desde el sector escotérico el colega Raúl Rebolí Con otra información Tú sigues Raúl Estamos con el gran adivino y gran tradividente Que estudió en la India y que nos va a explicar Mejor vamos a escucharlo Este libro que yo escribí Señoras y señores Es fruto de mi experiencia en la India Allí estudié en grandes universidades Con este libro Usted conocerá su futuro Sepa lo que le va a pasar Minuto a minuto Segundo a segundo Instante a instante Con este libro lo sabrá Este libro lo adivina todo Yo escribí este libro Y sé lo que me va a pasar Solo venderé algunos ejemplares ¡Ay! ¡Me robaron la maleta! Gracias amigos de Impacto Gigante Nos vemos la próxima semana ¡El aplauso! ¡Ay! ¡Qué bueno sería llegar al fondo de tus emociones! Abrigarte los sueños y hacerlos canciones Y sentir que estabas esperando Lo que aquí te estoy cantando ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Ay! ¡Dime que sí! ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Ay! ¡Que sí, que sí! Y dime que sí I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte como en esos cuentos Y a tu tiempo estamos esperando Y recién van asomando ¡Ay! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Ay! ¡Dime que sí! ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Dime que sí! I want to hear you, baby I want to hear, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Eh, eh, ya Na, 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 na Eh, 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 busca nuevos sueños 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 La-na-en, la-nam-ba-hey Hey, ho-heh, na-na-na, u-ma, u-vee-o La-na-en, la-nam-ba-hey Hey, ho-heh, na-na, na, uma, u-vee-o Oh, 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 oh Na, 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 ne Na, 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 nah-na, nah-hey Oh, 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 oh Dime que sí Dime que sí Dime que sí Nos nacen con dos y otros casi sin nada Pero todo te va, y un día que te dices Y te voy a llorar ayer Tratando lleno y quieres a la vida Que de pronto el tiempo se queda Disfruta lo que quieres y cuantos te vas No te llevas nada No te llevas nada No te llevas nada No te llevas nada Que en el mundo antiguo se te va Y no te preocupa lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas nada Hay amigos para siempre Otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta Pero nunca Camina para atrás No le tengas miedo Que los que te invitan Te criticaré Busca mi suerte Que nada está escrito Nadie está atrás Caballero, no se pierde la vida Caballero, no va a piensar Y dime lo que pueda Caballero, no se pierde la vida Caballero, no se pierde la vida Que en el mundo antiguo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas No te llevas nada Caballero, no se pierde la vida 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 ¡Suscríbete al canal!